Y de Puebla para el mundo, ellos son los chujutones Yo sé que desde ahora no te volveré a ver, en esta Navidad será puro llorar Intento alejarme para no recordar todos los momentos que vivimos tú y yo Yo sé que desde ahora no te volveré a ver, en esta Navidad será puro llorar Intento alejarme para no recordar todos los momentos que vivimos tú y yo Ay, qué triste Navidad Ay, qué triste Navidad Música Ellos son los chupetones Yo sé que desde ahora no te volveré a ver Que en esta Navidad será puro llorar Intento alejarme para no recordar Todos los momentos que vivimos tú y yo ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! ¡Ay! ¡Qué triste Navidad! Gracias.